¡Hola la gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a nuestro canal Grande Yessica Primero que todos, saludemos a nuestros patrocinadores ¡Vámonos lo más rápido posible ya! ¡Víctor Vargas y Ana García! ¡No, pues le estamos muy agarrando! ¡Ah, ya! ¡Uno, sí! ¡El mundo agarrando es Víctor Vargas, Diana García, Alexis, Solísa Valdos! ¡AnaGeloX77! ¡Que va Toma y Cososa! ¡Elias Velázquez! ¡Catrina Drago! ¡José Soto! ¡Luján Zahel! ¡Tomás Viva! ¡Bien Roel! ¡Que es tu consultario Juan Vineda! ¡Rápido, rápido, muy rápido! ¡Frost! El día de hoy vamos a ver una de las series más conocidas y más queridas del canal que es obviamente reaccionar a los memes en LED salió Memes Mexicanos 20 así que estamos emocionados por lo menos yo estoy emocionado y yo sé que aparece que también así que sin más ruidos nos vamos a ver ¡Memes 2, 1! ¿Empezó? Si ya es un huevo o un perro lo va a cuidar porque es algo frágil vamos a ver ¿Lo está cuidando? ¿Si lo cuidó, no? ¡Lo cuido! ¿Dónde que dijeron esto para el fondo? Si Veamos unos cuantos memes mexicanos a ver qué tal están ¡Ah! ¡Ay, hija! ¡Ay, le murió los rojitos de la cabeza! ¡Qué pases de verga! ¡Holá! ¿Por qué le muerde esa madre? ¡Pensé bien! ¿Es algo que tú harías, ah? Sí Sí, a mí no se me arma una de esas todavía ¡Pensé bien! Ese bollito ahí ¡Pensé bien! ¡Pensé bien! ¡Pensé bien! ¡Pensé bien! ¡Pensé bien! ¡Qué esposo! ¡Es tan extupido! ¡Ay, dios! ¡No te cuento de madre, puta! ¿Cómo? ¿Todo el equipo para girar? ¡No te cuento de puta madre, no vas a entender! ¡Ya deja de tomar, cabrón! ¡Ya llevas más de 15 días! ¡Tu puta esposa, tus hijos, tu mamá! ¡No te entiendes, pendejo! ¡No! ¡Ya más de 15 días, hijo! Nosotros con Juan, güey ¡No te cuento de cuarentena! ¡Ya te mandan al perro a generar! ¡Puro generis, generis! ¡Oh, Dios! ¡Qué rápido! ¡Oh, mami! ¡Ay! Si va espacio, no le ha pasado eso. ¡Pobrecito, güey! Oye, pero... ¡No, hijo de tu puta madre! ¡No lo vas a tomar! ¡No lo vas a tomar, hijo de tu puta madre! ¡No, no, yo no! ¡Cómo no, cómo no, cómo no! ¡Nosotros portamos a barca a tomar! ¡No me dijo de su puta madre! ¡Ya no, ya no, ya no! ¡Cállese! ¡Cómo no! ¿Otra vez estás con eso? ¿Quieres tocarlo? A ver, tócame la que me gusta. ¡Sí, sí, sí! ¿Y eso tú? ¡Es que mi madre está bien pendeja! ¡¿Qué es el coronavirus?! ¡Es una bolsa en la caída! ¡Sí, sí, sí! Los clips son basados en lo que está pasando en el mundo. No busco ofender a nadie. Mi canal es de humor. ¡Solamente humor! ¡Estas son las buenas! ¡Estas son las buenas! ¡Las que llegaron a nuestro... ¡Son las buenas, dice! ¿Qué? 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 ¿Qué va a hacer? Dime que no la va a cagar, ve. ¿Qué? 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 Ok. Calín Yescas. Anónimo, porfa. Qué bueno. Vendiendo bonas... Mi momico para chamearle Que pedo con Willy mexicano Es Willy by stacks mexicanos What the fuck Ay ¿Qué? Era el filtro Era el filtro de una araña Pensé que tenía una araña de verdad Pobrecita Uy chaval está venido a miedo ¿Qué? Papá No mames Para esta franqueta mía Así que a mí no culeros Si hemos visto ese encontro Si Dame Tus ratones A ver A ver espera La luz A ver Parece un ratoncito A ver A ver ¿Cómo quedó este ratón? No No ¿Era un molde o que? Ver 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 No 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 Pero No, amigo, tremenda limpiada, el compra te va a tocar, yo soy muy pariente, no te tengo miedo, no te tengo miedo, quítate, a la virgo, quítate el billete y te lo doy, sin tomar la lata. ¿Cómo que no? ¿Seguro? No, sí, güey. Pero está mal acomodada, güey, la cincha lata, no se me monta un poco. ¿Cómo está mal acomodada, güey, cómo? Ya está. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Ven, ven, ven, ven! ¿Otro rato? ¿Otro? ¿500? ¿Ojalá? ¿Está mal acomodada? Dale, dale, cierro, así mero, no sé. Como más que otro. ¡Seguro! 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 ¡Se me coja! ¿Se me coja? ¿Le sale con botella? ¡Uy! ¿Ya te cuajaste? Dale con botella, ¿no? ¿A mil doscientos? ¿A mil doscientos? ¿A mil doscientos? ¿Sí? ¿Sí? ¿No tengo ni nada? ¡No, mamá, me! ¡Mamaste! ¡El hombre está así! ¡No, eso es lo que está en calado! Hace raivos El verde Hace raivos en otro video ¿Cuántos tapitos? Tres Fijando su tiktok parece ¿Qué hace? Pero se nota, se re enloca ¿Qué? Se nota que esta bien montado No, no, no es montado Te dije suavizante Pues ese es verde Este es verde El otro es claro Valeria Ay Valeria Tiene que ser una Valeria Pero le echó un montón de vejira Por tres Porque que hace un Kim de Akim Ah es Mario El vato va a ser El directo Que? Eh wey, que hubo compa Si es una hermana Que 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 hijo Si es una hermana Es una hermana No pues no, esta atroviando Es la hermana muerta de Mario Es la hermana muerta de Mario Salta a la chiflada cabrón Oh my god Así hasta ya me salgo Estoy viendo lo que estas haciendo Salte Dios mio No mames No mames cabrón Esa es una de las toallitas de Para limpiar el culo Eww ¿Viste que lo regresaría? No Respeta No agarré tu pendejo ¿El hijo? Si wey Amor Caliente me la tortilla Ah dale no seas lobón hombre No me pudiera caer con la tortilla ¿Que estas haciendo amor? ¿Que estas haciendo? ¿Que estas haciendo? Las morras de ahora Las morras de ahora ¿Le llevo? Así eres tu Te reprendo Ahí voy ¿Porque esta llorando? No vamos a ganar No vamos a ganar No vamos a ganar Ahi estas tu con la peor de Monopolio ¿Porque esta llorando? Aquí ya puedes decir con la peor de Monopolio Ya vas a ganar Ya 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 Míralo Los dos niños de México Y va a ser como que una A la mierda tu un proceso cabrón Los niños de México No Jajaja E realmente A ti se pega la vieja No wey ¿A ti? No wey ¿A ti wey? ¿Que es eso? Tu? Que se la a la verga wey A la vi Jajaja Que chaval Y mira pues Nos encantó Ed Buen amor Que tiene que ser Te voy a escuchar así El de me escucha, me escucha No, no, yo y el de hablamos, conversamos seguido Ya, porque tiene que ser, que tiene que ser Esquíbanse, déjenos en comentarios, un like, le déjenle a la campana Y ya, dile que no diga más weazos Bueno, ya te siento, un provecho, hasta la próxima, chau chau